Hey queridos amigos, queridos suscriptores, estéis donde estéis y lo veáis donde lo veáis, aquí Pep Tuve Show mostrando. Y hoy os traigo un unboxing de una carcasa para el MacBook Pro Retina de 15 pulgadas que me ha llegado hace nada, hace escasos media horita, escasos media horita, está bien. Bueno, vamos a proceder, esto viene de miniinthebox.com, me ha costado 26 euros y ahora veremos que tal de calidad es. Viene embalado, viene bien embalado, eso nadie lo puede negar. Y aquí lo tenemos, es un 3 en 1, ahora veremos lo que nos trae. Aquí tenéis la carcasa, esto de aquí es para proteger el teclado profesional. No sé por qué ponen esto porque no sirve de nada. Estos son tapitas para proteger los orificios de conexión. Y finalmente, lo más esperado, aquí tenemos los orificios de respiración y la tapita para el Mac. Bueno chicos, chicas, esto ha sido todo, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!